A pesar de que no tenemos energía eléctrica, hemos hecho lo imposible por mantenerles informados. La situación que vive el Ecuador es terrible. Fuimos el quinto país de mayor seguridad energética. Por odio, lo destruyeron todo. Hoy estamos aquí, mirando qué hacemos, ver cómo hacemos para subsistir una situación que pudo haberse evitado. El Ecuador hoy se ha convertido en el último país del mundo. Un país al que el señor Novoa dice que sí, que le estaban dando seguridad. Señor Novoa, en el top 10 de hace algún tiempo, no más de 8 o 9 años, el Ecuador tenía, como vamos a ver en la gráfica, el quinto lugar en seguridad energética. Primero estaba Canadá, luego Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido y Ecuador. Ese era el orgullo que tenía el pueblo ecuatoriano. Y no era, como usted dice, un pueblo de narcos. Era un pueblo de una sociedad que anhelaba cambios. Era un pueblo de una sociedad que anhelaba mejores días y que se los obtuvo gracias al presidente Rafael Correa. Le han gritado a usted, viva Rafael delante suyo, y usted se ha puesto molesto. Probablemente la gente estaba dolida con usted. Y a lo mejor fue alguien que hasta votó por usted, sin duda, que se cansó. Porque el hombre llega un momento en que se cansa de todo. En que se cansa de las negligencias, de las estupideces y de la muy mala manera de pensar de los demás. Y usted es uno de esos. Usted está pensando solo en su empresa. Solo piensa en usted y en su entorno. No piensa en la gente que hoy necesita energía eléctrica. Imagínese usted cuántas panaderías se han quedado sin hacer dinero. Cuánto turismo sin hacer recursos. Gracias a su negligencia. ¿Por qué? No se le puede llamar de otra manera sino negligencia, señor Novoa. Y da pena que el país esté en estas condiciones. Da pena que el Ecuador se encuentre en las peores condiciones este día. Ecuador se posicionó como el quinto país en el mundo en seguridad energética, según estudios internacionales que resaltaron su potencial en recursos hídricos y energía renovable. Sin embargo, a pesar de este destacado reconocimiento, el país se enfrenta a una crisis energética significativa debido a la falta de mantenimiento en sus hidroeléctricas y termoeléctricas. Esta situación ha sido exacerbada por un clima de odio y persecución política que ha afectado la gestión de infraestructuras críticas. Sin duda que la gente está pensando en no darle un voto. No sé cómo usted habla, por ejemplo, de que Manaví es la provincia más insegura del mundo. Usted está equivocado, señor. Usted no sabe lo que dice. Usted parece que no vive esta realidad en el Ecuador. La negligencia en el mantenimiento de las plantas energéticas se ha manifestado a lo largo de los últimos años, comenzando con la administración de Lenín Moreno y continuando bajo Guillermo Lazo y ahora bajo Daniel Novoa. En lugar de priorizar el fortalecimiento del sistema energético nacional, se han impulsado negociados cuestionables, como la contratación de barcasas, que han resultado en un deterioro de la capacidad de producción de energía. Esta tendencia preocupante pone en riesgo no solo la seguridad energética del país, sino también su desarrollo económico y social, dejando a la población vulnerable ante apagones y crisis energéticas. Manaví es una provincia segura. Donde usted pone un dedo, ahí se vuelve inseguro. Juan Manta quiso solucionar los problemas de Manta y dice, vamos a los lugares donde se producen los problemas. Pero usted acarrea más problemas. Y hoy la prueba es real. Por eso, ecuatoriano, les he traído este gráfico para que ustedes miren, revisen. Aquí está, en el top 10. El quinto de mayor seguridad energética se llama Ecuador. El quinto. El quinto, señores. Hoy ni siquiera aparecemos en lo de seguridad. O sea, somos el más inseguro del país. Eso sí, es verdad. Qué lamentable, de verdad, qué lamentable que este joven piense que esto es un capricho de papá o de mamá. Nosotros no somos Hacienda Bananera. Somos un país que aspira a seguirse desarrollando. Pero con usted no, señor Novoa. No se olviden, suscríbase en el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!